Hoy en Zona Gourmet, cocina tradicional de Santander, tradición o vanguardia, esto y mucho más aquí en Zona Gourmet, comenzamos. Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet, dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. I was born with the wrong side, in the wrong ass, with the wrong ass and the sea. I took the wrong road, that led to the wrong tenancies. I was in the wrong place, at the wrong time, for the wrong reason, and the wrong run, on the wrong day, of the wrong week. I used the wrong method, with the wrong technique. Wrong. Wrong. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el sumechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí del edificio de Promomedio Radio. El día de hoy tenemos un programa, en una primera parte, bastante interesante con respecto a la gastronomía de Santander. Bien, ya está por llegar aquí nuestro chef invitado, Oscar Cordero, que se quedó atorado en el tráfico, pero ya está, ya está por llegar. Él es un chef de origen español, sus raíces son de Santander. Y bueno, ya ahorita que llegue, que él nos cuente un poco al respecto de lo que es su cocina. Pero bueno, interesante porque esta cocina de la que vamos a hablar hoy es una cocina que venimos hablando mucho aquí en Zona Gourmet, sábado a sábado. Es una cocina de mercado. Realmente él lo que hace es una cocina fresca con pesca del día, con productos y con insumos de la región, siendo que hace cocina española y cocina de su tierra con recetas súper tradicionales. Pero va al final empleando esta técnica de conseguir los mejores insumos de los mejores proveedores y poder aplicar con el producto mexicano esta cocina que él hace. De verdad es una cocina de vanguardia. Más adelante les diré de su restaurante al respecto. Pero bueno, Oscar es un fenómeno. Ya ahorita que llegue, podrán escuchar la sencillez que él tiene para poder transmitir a su comensal esos platos. Le gusta ser una persona creativa utilizando estos productos de alta gama. Muy creativo en el sentido de... Ahora, por ejemplo, estuvimos en octubre en Vallarta, en un congreso. Y él se enamoró de un producto que ni siquiera lo tenía casi en su menú, que es el mezcal, por ejemplo. Y con el mezcal ha empezado a jugar, ha empezado a correr el ratoncito que trae en el cerebro de la creación. Y ya la otra vez platicábamos y trae una fusión interesante de platillos con este producto. De verdad que bueno, muy creativo y aparte muy agradecido, muy agradecido de lo que es estos insumos que nos da nuestra tierra. Dentro de sus platillos vamos a encontrar un queso de cabra, que al final el queso de cabra ha flameado con un poco de azúcar. El pulpo le fascina trabajar con el pulpo, pero aparte con estas grandes técnicas, estas técnicas de cocción utilizando el runner del que ya hemos hablado en otros dos programas. Otros dos chefs que han venido nos han dicho que lo utilizan como una técnica esencial del proceso de su elaboración de platillos. Él utiliza por ejemplo el pulpo, lo mete en esta bolsa sellada, empacada al vacío y pone a trabajar su pulpo en un runner, que es esta agua a baja temperatura y por larga duración en el proceso de su cocción, en su jugo. Y la verdad que bueno, son de los platos estrella que le gusta trabajar. Ahorita está en el trabajo de esta nueva carta, pero cuando vean en la página del personal y del restaurante donde él trabaja, se van a ir dando cuenta de esta creación que les digo. Son recetas súper tradicionales, con sabores auténticos, pero con una presentación bastante, bastante moderna, bastante, bastante bonita. Y bueno, ya parece que ya está aquí llegando por lo menos al radio y en un minutito más estará aquí con nosotros Oscar Cordero, al cual le vamos a dar una cordial bienvenida. Y bueno, ya dentro de su... Mira, Oscar, bienvenido. Ya estamos aquí al aire. Y bueno, estaba dando una introducción al respecto de lo que haces y bueno, ya estás aquí en Cabiena. Bienvenido. Hola, buenas, buenos días. Gracias. Siempre tarde, lo siento. Oye, Oscar, aquí comentándole a nuestro auditorio al respecto de la cocina de mercado de la que tanto hablamos aquí en Zona Gourmet y más de lo que tú haces de Santander. ¿Cómo has podido utilizar estas recetas súper tradicionales, pero realmente montándolo con vanguardia? Sí, estoy de acuerdo. Para que entiendan un poquitín, la cocina de mercado es, como dice, cocina de mercado. O sea, voy al mercado, compro el producto fresco en el mercado, sea cualquier proteína, cualquier vegetal, o sea, da igual eso. ¿Cómo lo he adaptado aquí? Yo soy de Santander, llevo aquí tres años, llevo trabajando en un restaurante que se llama Larit durante un año y medio. Y sí que ha costado que agarrasen el concepto, ¿no? Igual es por tradición que no hay o por cultura gastronómica, ¿no? Y que cuesta un poquitín, pero la verdad es que es algo que recomiendo a todos los cocineros, que empiecen, a toda la gente que pruebe. Mi cocina es honesta y sostenible, está bien relacionada con el mercado. Eso significa que honesta no maleo el producto, no le tapo con especies o demás. Y sostenible significa que yo compro al agricultor que está cercano, al pescadero cercano. Eso significa que damos sostenibilidad a ese pequeño productor, más luego el producto contra más cerca, más fresco. Es obvio, es una padoja. Así es mi cocina de mercado, sí, pero honesta y sostenible. Qué interesantes estos otros dos conceptos, porque cuando hablaba yo de cocina de mercado y qué es lo que haces, y me tomé aquí la libertad en lo que llegaban para contarles un poco del día a día y de cómo vas empleando estas grandes técnicas o las técnicas modernas con una receta súper tradicional, pero utilizando lo mejor ahora sí de la tecnología y de la vanguardia de la cocina. Y les daba un ejemplo de, por ejemplo, cómo haces la cocción de un pulpo a baja temperatura, al alto vacío en su jugo, lo metemos a un runner, que antes nos escribía la gente, nos decía, oye, ¿qué es un runner? Pero ahora ya van tres programas en el que diferentes chefs nos han dicho que lo trabajan para poder texturizar. La semana pasada nos decían que ponían una pechuga de pollo para seguir que esté jugoso y nada más sellaban para que nos diera la costra. Pero al final de cuentas, hablando de tu cocina, es exaltar ese producto a la máxima potencia. Totalmente de acuerdo. O sea, el que trabajemos con, como bien has dicho, Alejandro, de nuestros... Vamos a ver, no hay cocina de vanguardia, sino hay cocina tradicional. Eso es obvio, hay que llevar los pasos. ¿No? Entonces, el que yo diga que mi cocina es de la manera que la he definido antes, no significa que sea antigua ni nada más. No, hay que estar al día. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir trabajando. Como bien has dicho, la cocina al vacío para mí es una de las mejores cocciones que pueda haber en cocina porque gracias a su empaque, gracias a sus bajas temperaturas, no sé cuánto. Y si tenemos un buen abatimiento, abatimiento me explico, es cuando algo está cocinado a baja temperatura, alto vacío, pues hay que abatirle en temperatura para que no resalten sus bacterias ni demás. Si llevamos un buen proceso, conservamos todos sus jugos. Ese es el pedo. Perdón. Ese es el problema de la historia, ¿no? Y por supuesto que tengo que estar al día, por supuesto que tengo que cocinar con nuevas técnicas y ahora mismo estoy creando una nueva carta donde ya entramos un poquitín en meter lo tradicional con la vanguardia. Puede ser, vulgarmente hablando, molecular y demás. O sea, los justos, ¿no? Detallitos, no sé cuánto. Entonces ya las texturas cambian, los comportamientos de la materia cambian y damos algo que el comensal, sobre todo, pues va a disfrutar. Va a disfrutar y tenemos que seguir trabajando de esta manera. Me gustaría que después de esta pausa a la que nos vamos a ir, nos pudieras comentar y le comentaras al auditorio cómo es este descubrimiento de los nuevos sabores, no nuevos sabores, sino los nuevos sabores para ti, para tu pantone, pantone tanto visual como olfativo como sensorial. ¿Cómo es cuando vas tomando estos sabores, olores que no los conocías, que no estaban dentro de tus referencias? Yo les decía que del congreso que estuvimos en octubre salió un producto que no lo conocías a la, pues también que ahora ya estás trabajando que es el mezcal, ¿no? Por ejemplo, y esa integración del producto a tu carta, pero así como el mezcal hay una infinidad de productos que yo veo que en tu carta y en el trabajo de día a día lo vas metiendo de una forma, ¿por qué no decirlo? Muy elegante para que la cocina y los sabores españoles queden súper plasmados porque al final de cuentas es la base tuya y es de donde viene, pero dándole este toque de, pues de mexicano. Y este toque al final de cuentas de mercado, de local, de estos sabores auténticos de la zona sostenible. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial y recuerda que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter es arroba Zona 3 Noticias y nos pueden mandar un mensaje a nuestro Facebook que es Zona Gourmet 91.5 de FM o nuestro WhatsApp que está bastante movido y muy fácil de estar en contacto, el 33 18 80 76 41. Esto es Zona Gourmet, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet y bueno, ahora sí no dejamos ni música del intro porque tenemos a Oscar que hay que aprovechar aquí su tiempo. Y bueno, Oscar, regresamos ahora sí a la pregunta de hace rato. ¿Cómo haces esa integración de los productos que no estaban en tu vocabulario, de tu conocimiento, ahora sí a tus menús, hacerlo de tu uso diario? Pues está muy claro, o sea, lo primero hay que tener un concepto muy claro, es siendo chef no se para la vida, siendo chef hay que seguir estudiando, eso significa humildad y tenemos que seguir trabajando. ¿Qué me pasó a mí? Yo vine hace tres años aquí a este maravilloso país, yo ya conocía a México y gastronómicamente hablando es una joya mundial México. O sea, tenemos aquí en México hay de todo, o sea, mar, tierra, aire, lo que quieran. O sea, no hay que ir buscar como vienen los chavales jóvenes ahora mismo a estudiar, me voy a España porque... No, en España hay muy buenos chefs, obvio, está en... es primera división España, ¿no? Gastronómicamente. Pero México, yo el otro día estuve con Chato en Vallarta y conocí a unos chefs mexicanos que no tienen nada que envidiar a los españoles, o sea, espectaculares. ¿Cómo integro yo mi producto aquí no sé cuánto? Pues es obvio, o sea, yo sigo estudiando, veo mis chiles, veo mis pescados, veo no sé cuánto, y después, sin perder la línea de mi trabajo, porque es mía, o sea, que es una línea que me enseñaron, yo soy de Santander, del norte de España, culinariamente muy arraigada al País Vasco, que es una de las mejores cocineras del mundo, pues sigo sin perder mi norte, pero siempre lo voy a integrar con el gran producto que hay en México. Si no hiciera eso, sería, pues, bastante torpe, ¿no? Oye, allá en la cocina de Santander, como dices, con estas raíces vascas, se utiliza mucho realmente el marisco, que es el producto del mar, ahí tienen el cantábrico, que da unos pescados, unos peces, de verdad, que es bastante bueno, que luchan contra esa agua ajetreada del mar, entonces tienen una gama de un producto del mar súper bueno. Sí, son mares bravos y fríos, y de esa manera, pues, tenemos mejor calidad de pescado, ¿no? El agua fría significa que el pescado tiene que tener una grasa especial para poder vivir dentro de ese ambiente, y eso luego, esa grasa se va a expresar en el plato, ¿no?, cuando cocines, por eso pega. El famoso pilpil. El famoso pilpil, ¿no? Es una cocina molecular de los años, del siglo pasado, no, del anterior, o sea, y es cocina molecular. Es conjuntar las moléculas de aceite y las de la proteína del pescado, en este caso puede ser bacalao o merluza, a una temperatura idónea. Ahí ya estábamos haciendo cocina molecular. Claro. Nada más que con un movimiento y una temperatura idónea. Suele ser sobre 62, 64 grados. Y el pilpil, para que lo entiendan, es como una mayonesa caliente, y es fusionando las moléculas del pescado, de la proteína, con las del aceite de oliva, con un ajetreo, ¿no? Y visualmente, fíjate que eso es una de las preguntas que me toca responder muchas veces, y a otras enseñarlas cuando estoy en el tema de las clases, que es cómo lo pueden ver las personas, cómo pueden interpretar ese pilpil visualmente hablando. Porque a mí lo que me gusta mucho es que vayan viendo cómo se va modificando la materia prima con la que estás trabajando. Y les digo que la mejor forma de verlo, en este caso, en el pescado, es cuando va saliendo esta pequeña gelatina, porque es un gelificante. Eso es, es un gelificante. Es auténticamente, volvemos a repetir, una cocina molecular del siglo XIX. Sí, lo que pasa es que, es cierto, Oscar, de las conclusiones que llegábamos en, oye, no era mesa redonda, pero era una camioneta llena de chefs, donde salía mucha plática, ¿no? Y bien esto de, ahora con las redes sociales, es muy fácil ya ver lo que se hace en cualquier parte del mundo, en el tema de montajes de platos. Y en vez de sacar una identidad propia, andamos queriendo copiar lo que hay en otros lados. Y realmente, pues nos fijamos nada más en los colores, pero nunca vas a poder ver por medio de una fotografía, textura. Sí, yo creo que, Alejandro, estás hablando de algo que ahora mismo los chefs estamos perdiendo y se llama identificación y personalización. Porque un chef, aparte de saber todas las técnicas que puedas saber o lo que quieras, si tú no personalizas tu cocina, al final eres uno más. ¿Entiendes? Claro. Identificar, o sea, tú tienes tu estilo. Puede ser una presentación, puede ser una presentación desaformada, o sea, decoración a un lado del plato, o puede ser bastante espartana, que puede ser nada más que la proteína pura, salsas súper bien rectificadas y demás, y ya. Pero, ¿qué más da? Es muy válido. Es muy válido porque tenemos que personalizar. No queramos, no queramos agarrar todo el mercado que pueda haber, no. Un cocinero tiene que saber de que tiene su clientela con lo que a él le gusta hacer. Es que... Esa es la historia. Mira, estamos en una punta... Un tema muy largo, ¿eh? Sí, pero estamos en una línea muy delgada, muy, muy, muy delgada, Oscar, en el sentido de que si hacemos, en este caso, ponemos la identidad a nuestra comida en el lugar en donde estemos, va a ser, es más, no se llama trabajo, se llama diversión, porque nos encanta hacer eso y puedes pasar las horas que sea necesario para montar este plato que hable por ti a la perfección. Sí. Pero cuando haces cosas que no van con tu identidad, las tienes que hacer, se convierte en el peor infierno. Estás en pura de juego. Porque trabajar en una cocina haciendo lo que no te, que si no te gusta, es el, la verdad es que es la peor cárcel que yo le puedo decir que haya... Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A la gente, ¿no? No, 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 tu vida se cambió, ya no tienes vida. Oye, Oscar, coméntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Me preguntan aquí que tu nombre completo, ya les dije, Oscar Cordero, buen día, pero ¿dónde te puede localizar la gente aquí en Guadalajara? Pues miren, yo estoy en el restaurante Alariz, el restaurante Alariz está en Providencia, en la calle Rubén Darío, esquina con Florencia, es donde está el Superama, enfrente hay una hamburguesería cuarto de kilo, que es famosa ya aquí, encima de la hamburguesería estamos allí, con una terraza, con una línea de mi trabajo, la cocina es totalmente abierta, yo estoy en directo, o sea, el plató del restaurante es la cocina y está en el centro del restaurante, con una barra que pueden ver como cocino, pueden sentarse también ahí mismo para poder comer y degustar mis platos, y luego pues una sala muy liviana, o sea, es una sala, un estilo almacén, donde pega toda la terraza y demás, y después pues también trabajo pues cocina de miniatura, que se llaman pinchos, Alejandro, y platos y el orden de la carta, y luego todos los días voy cambiando en una pizarra, dos pizarras que tengo dentro de la cocina, especiales, es la cocina de mercado con la que empezamos hoy a hablar, ¿no? He visto un buen escolar, he visto un buen, ahora mismo he traído merluzas, mira, y demás, o sea, estoy haciendo pues mis recetas y digo, pues ahí pueden también pues dar otra opción a su comida, ¿no? Oye, nos manda, te manda saludar Diego Hernández, de Wine and Spirit Radio, que aquí lo vimos antes de que, cuando finalizó su programa, te estaba esperando, ya no te tocó saludar, pero nos dice, saludos a Oscar, y los mejores gin tonics de la ciudad los encontramos ahí. Yo creo que ese es el otro sello característico que encontramos en tu cocina, que la marida es perfecto con un trago que a ti te gusta. Sí, es lo que estábamos hablando, es lo que dije un poquitín antes, ¿no? El chef, como todo persona en su trabajo, puede ser cocina, abogacía, medicina, lo que sea, nunca puede dejar de estudiar, y una de las cosas a mí personalmente que valoro mucho es, yo también soy maestro, maestro no, pero porque no tengo el certificado, cortador de jamón ibérico, ¿no? Llevo más de 20 años cortando, quise aprender más, soy especialista en vinos españoles sobre todo, quise aprender más porque me encanta el mundo de los espirituosos, de las bebidas, ya más de 23 grados, ¿no? Se llaman espirituosos porque dan espiritualidad, en este caso fueron las gin, las ginebras y los whiskies, ¿no? Y sobre todo en ginebras, pues tengo mi carta que he hecho yo de recetas de gin tonics, porque como buen españolito que soy, pues ahí tenemos tradición de más de 20 años, dado que estamos haciendo unas ginebras muy buenas, pero ya viene la tradición de las de inglesas y las francesas, ¿no? Grandes, grandes gin, y ahí tengo mi receta, pues qué bueno, pues Diego, pues también le saludo cortesamente, por supuesto, un abrazo, y por supuesto, ahí también también para tomarse su gin tonic y bien puesto, una terracita, con buena música, y con unos pinchitos, claro. Súper bien, Óscar, oye, pues agradecerte que hayas estado aquí en Zona Gourmet, la verdad ya tienes una, ahora sí que el micrófono abierto cuando gustes aquí en Zona Gourmet, y bueno, y saber a nuestro auditorio que ahí los esperas, la verdad, a tomarse un, pues no un bueno, sino el mejor gin tonic de la ciudad y una carta de comidas buenísimas, aquí nos dicen, mira, los chipirones, y empieza a haber participación del auditorio, pero agradecerte que hayas estado aquí en Zona Gourmet, es un gusto para nosotros y esperemos verte de regreso aquí. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a los oyentes, de verdad, muchas gracias, un placer. Bueno, regresamos aquí a Zona Gourmet. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Zona Gourmet. Y bueno, les damos la bienvenida, aquí está con nosotros Ana Luz, ya un sábado más aquí con ustedes, y bueno, nos trae Gastronomía de Zacatecas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alex, nuevamente agradeciéndote este pequeño espacio que nos ofreces para la Asociación Gourmet de Jalisco, y sobre todo el gusto de volverte a ver, de estar compartiendo contigo tu programa y que nos des la oportunidad de dar a conocer la asociación. Es algo que te agradecemos todos los que participamos en la Asociación Gourmet de Jalisco. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre Zacatecas. Ahorita que estamos, este puente largo y maravilloso que tenemos con motivo del 20 de noviembre, creo que es importante resaltar lo que viene siendo la gastronomía de aquella época, ese mestizaje tan maravilloso que hubo, sí. Y también, ¿por qué no decir que en esta época deben de estar yendo al Centro Histórico de Guadalajara, que está muy limpio de ambulantes, muy limpio en su totalidad, y que vayan a retomar nuevamente esas calles maravillosas que hasta ahorita la administración ha dado ese cambio y ese movimiento de reubicación de los ambulantes. Los invito al Centro para que vayan, degusten, y que hay muchos jovencitos que no conocen los museos. Vayan ahorita que tenemos esa oportunidad de estar. Y aparte, pues, ¿qué te parece con esa maravillosa película de cómo hago para chocolate? Sí, esos sentidos tan hermosos, se puede decir que iniciamos lo que viene siendo la gastronomía de Zacatecas, sí. La gastronomía de Zacatecas es muy amplia, hubo un mestizaje francés, español y sobre todo, pues, lo prehispánico que predominó. Pero yo considero aquí que lo más importante o de lo que más se reconoció en esa época fue la llegada de los quesos, la pastelería francesa, sí, que ahí empezó a resaltarse ya más el movimiento de una gastronomía, ya no tanto de rancho, de pueblo, sino ya una gastronomía un poquito más elaborada, sí. Y esa película que te hago referencia, ese menú delicioso de esa cornice con pétalos de rosa que a todo mundo nos maravilló en la película, fíjate que también viene de ese mestizaje de la gastronomía francesa junto con la gastronomía zacatecana. Y traigo una pequeña, una pequeña receta que es un adobo típico de Zacatecas para las bodas, que eran lo que las familias, acuérdate que antes las familias eran, que las bodas se hacían casi como por una semana, que realmente el robarse a la novia como que funcionaba hasta cierto punto porque después tenían que casarse y el bodón era para todo el pueblo. Hay que ser bastos. Hay que ser bastos, no como ahora que las bodas son en petit comité y que son nada más la familia. Antes, yo no sé de veras, yo siempre les he dicho en los pueblos, yo hablo pueblo con todo cariño porque son las raíces de nosotros, es decir, cómo sacan tanto para darnos a todos, porque matan desde el puerco, el pozole, las fritangas, el mezcal, todo para una semana. Imagínate nada más. Y aquí lloramos porque vamos a pagar una boda para 50, 100 personas. Pero tiene que ver, yo creo que definitivamente es un tema cultural y el tema de los gastos de antes, también la gente, pues también cooperaban. Cooperaban. Y era parte de, iban a la fiesta, ya sabían que te gastabas un dinerito en ellos, entonces iban y dejaban su billetito. Y bueno, toda esa tradición en Zacatecas, de entrada es un pueblo, un pueblo mágico, ¿no? Que me gustaría, si usas la receta, la damos después del corte. Sí. Pero bueno, lo que sí me gusta, antes de irnos al corte, mencionar cuáles son los platos típicos de Zacatecas. Cuál es esta gastronomía en la cual vamos a entrar de lleno para que cuando la gente visite este pueblo, sepa que no se puede perder. Uno de los principales son lo que viene siendo la carne de puerco, ahí se maneja mucho. En diferentes tipos, en las carnitas, viene siendo el chorizo, las gorditas, las burritas famosas de Moyagua, vienen de allá de Zacatecas. El pan de trigo, la miel de tuna, estamos hablando que hay una infinidad de platillos elaborados en carne. También se usa, se utiliza mucho allá, lo que viene siendo un poco la influencia argentina, como los churrascos, los cortes también. No tanto como en el norte del país, que viene siendo Monterrey, pero sí también se utiliza. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, se utiliza mucho lo que viene siendo la pastelería, la panadería. Y aquí lo más importante es el uso del carnero, fíjate, cómo manejan ellos el carnero también y el chamorro. Entonces, tenemos una infinidad, al igual que hacen las famosas enchiladas zacatecanas, que eso no se pueden perder cuando vayan a Zacatecas y sus dulces típicos y tradicionales también. Tiene una gastronomía amplia y efectivamente tienes toda la razón. Es un lugar que ya está catalogado, igual como varios de nuestros municipios de aquí de Guadalajara, como un lugar que le llaman Pueblo Mágico. Y Zacatecas, yo lo comentaba ahorita tras Bambalinas, que ahí hay que ir a una segunda, tercera, luna de miel, porque es un lugar mágico, maravilloso y muy romántico. Sí, la verdad es que, oye, otra de las cosas que faltó mencionar de probar cuando va a uno a Zacatecas, no hay que dejar de probar sus mezcales. Ay, delicioso. Porque al final de cuentas, pues tiene muy buen mezcal y tiene que ver, fíjate, con el maridar, alguno de los alimentos. A mí en el mundo de, como sommelier, siempre, o más bien no encontraba como un destilado que nos sirviera para maridar, porque decimos más puristas, para maridar es el vino, el vino de mesa. Pero me ha tocado probar unos muy buenos mezcales de Zacatecas, que el mismo maestro mezcalero nos dice, es que este te va a servir para contar alimento, porque te va a ayudar a cortar grasa, ir cortando la grasa. Y dices, oye, no puede ser que me esté tomando un mezcal de 45 grados, de 50 grados, y no sienta de entrada, ni que se me sube a la cabeza el mezcal, que hay que tener su debido respeto. Pero a la vez, tampoco siento indigestión de un plato tan especiado, o un plato de cordero o de carnero, donde esta birria o este caldo, normalmente pudiera ser que, porque cause esta acidez normal de comer mucha carne y mucho picante, y con el mezcal, nos hace un maridaje perfecto. Me ha tocado probar muy buenos mezcales. Ahí en Zacatecas hay un bar, una cantina muy famosa, no me acuerdo si se llama Los Siete Puertas, o no, Los Siete Puertas está en España, pero no me acuerdo bien cómo se llama ese, después voy a preguntar para recordar, pero es una barra antiquísima de cantina de hace 100 años, y llegas y ves que tienen ahí 200, 300 mezcales de la zona. Diferentes. Diferentes, entonces. Qué interesante. Muy interesante, la verdad que nos va a servir mucho para esta vasta gastronomía de Zacatecas, donde utilizan mucho el maíz, estas gorditas, más gruesas, rellenas de carne, que te sirven como para matar el hambre, para, no como comida principal, comida principal hay mucho, las enchiladas zacatecanas, estas que llevan una salsa a base de chile poblano, con su lechuga, en fin, hay muchísimo de qué hablar, y bueno, ya regresaremos después de nuestro corte con esta receta que nos trae de enchiladas, o de qué. Traemos el adobo de boda, y sobre todo también aprovechando tus conocimientos, estuve hace poco en algunas cartas de vino, y tengo entendido que ya Zacatecas se está produciendo también vino de mesa, y que eso sería muy importante que nos ilustraras, porque la verdad, muchas veces nos vamos nada más a lo que es el Valle de Guadalupe, a lo que es Ensenada, a lo que es ciertas áreas que ya conocemos dedicadas al vino, pero Zacatecas presentaron unos tempranillos, unos vinos que efectivamente, deliciosos. Claro que sí, bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte comercial, les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter es arroba Zona Tren Noticias, y nuestro WhatsApp es el 3318-807641, esto es Zona Gourmet, regresamos con esta receta para que tengan ya su pluma y su papel a la mano. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet, y bueno, se nos va el tiempo del programa de volada, pero hay gente que nos está esperando con la pluma y el papel a la luz para esta receta, y fíjate, nada más hacer el comentario de Heriberto Aguilera, aprovechando para saludarlo a él, y saludar a Luis Aucet, del Paladar Catalán, pero bueno, nos dice Heriberto Aguilera, dice, algo que me llamó la atención fue cuando fui a su noña a Zacatecas, fue cuando fui a Zacatecas, fue el asado de bodas, dice, porque ahí ni es asado, ni es de bodas, ya nos dice dónde nos recomienda cenar ahí, y bueno, al final de cuentas, pues esta receta que le da un salón. Sí, fíjate que cuentan la historia que es de un municipio de Zacatecas, en donde se llama Betegrande Zacatecas, que es al norte del estado, en donde fue una de las principales minas en Zacatecas, y que se utilizaba para las bodas y los bautizos, porque duraba una semana, imagínate como te digo, estar comiendo una semana este asado, bueno, debe estar realmente delicioso, como para que aguantemos tanto, ¿verdad? Les vamos a dar los ingredientes, empezamos con un kilo y medio de lomo de puerco, cortado en cuadritos, vamos a tener una cebolla grande, dos dientes de ajo, 100 gramos de chile guajillo, 100 gramos de chile ancho, dos hojas de laurel, vamos a tener cáscara de naranja, de preferencia agria, hay recetas en que nos lleva naranja, en esta que tenemos nosotros de ese municipio, lleva nada más la cáscara, una raja de canela, vamos a poner una media tableta de chocolate, del que ustedes prefieran, si no quieren ponerle chocolate, pueden ponerle piloncillo también, para que tenga un dulzo rico, el caldo donde se coce el lomo, se va a colar, y que sea aproximadamente un litro, para que esa misma mezcla sea, para la salsita y el adobo, vamos a zapimentar al gusto, de preferencia utilizar pimienta negra recién molida, un clavo molido y dos cucharaditas de aceite, ¿cómo lo vamos a preparar? En el litro y medio de agua, con la mitad de una cebolla, un diente de ajo, una hoja de laurel, vamos a cocer la carne, la vamos a sazonar con sal, mientras se está cociendo la carne, nosotros vamos a tostar los chiles, en un comal, por favor, traten de hacerlo así a la usanza de antes, para que realmente ese sabor rico, es el que, el de los sabores que queden, ¿sí? Cuidando que se ponga, que no se ponga muy negro, o no se quemen, para que no se amarguen, los vamos a lavar, los vamos a limpiar, y los vamos a dejar remojar en un litro de agua, aproximadamente, para que hierva en otro recipiente. Una vez ya teniendo todo, vamos a licuar los chiles con el caldo, acuérdense que la carne se queda resguardada, podemos licuar también la cebolla y el ajo, con una hoja de laurel, y la otra hoja de laurel la vamos a guardar. Podemos utilizar el agua del remojo de los chiles, la vamos a colar la salsa, en una cacerola honda, donde vamos a citronarla, con un diente de ajo, y un cuarto de cebolla. Lo vamos a licuar en poca salsa. Vamos a añadir la carne, ahora sí, la cáscara de naranja, la rodaja de canela, dos, o la segunda hoja de laurel, el piloncillo, en lugar del chocolate, o su chocolate. Cuando hierva, vamos a sazonar con poca sal, y debemos de recordar que la sal ya está también en el recaudo, que se había hecho al cocerse la carne y la pimienta, para que no la vayan a salar. Y vamos a dejar hirviendo aproximadamente por 10 minutos, y vamos a estar meneando para que no se nos vaya a pegar, y vamos a rectificar el sazón, después los vamos a retirar del fuego, y ya está listo. Y con qué lo vamos a acompañar, con un delicioso arroz rojo, y que ese arroz rojo le podemos añadir calabacitas, zanahoria, chícharos, o lo podemos, de alguna forma, con unas deliciosas y ricas gorditas, o tortillas de maíz recién hechas. Y con eso tenemos unos fijolitos charros. A la luz, ya no sigas, porque ya da mucha hambre, y bueno, qué gusto estas recetas, qué rico estuvo, ya la repetiremos la próxima semana, porque nos tenemos que ir, se fue muy rápido el programa. Un placer como siempre, Alejandro, gracias por invitarnos a tu espacio, y los invitamos a que sigan aquí un ratito más, en lo que viene siendo nuestro fin de semana maravilloso. Bueno, esto fue Sona Gourmet, nos vemos el próximo sábado, hasta luego. ¡Gracias!